12 metros, eh... Buscar el gol Ahí va Baca Gol, 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 gol Gol Protesta con Baca Te toca dos veces el balón, Baca Transformación rara, eh Bueno, pero el árbitro lo da Lo concede O eso parece, sí Cuidado con la intervención, porque hay espada Vamos a verlo Posiblemente se chuta contra el otro pie Entonces toca dos veces el balón Bueno Esto por lo menos es lo que protestan los jugadores de Sassuolo Yo creo que es muy Bueno, la protesta es muy vehemente Pero Dos toques ese Vamos a verlo otra vez No me lo parece, no No sé si toca